¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles, muchísimas gracias por estarnos acompañando, Felipientos efectivamente, quiero saludar a la gente que nos está viendo a través de la página de Poder Musical a todos los tierracalentanos porque nos ven desde Morelia hasta Huetamo, Michoacán, muchas gracias, nos estamos viendo a través también de esta página de Radio, Radio Calentana, muchísimas gracias, estamos compartiendo ahí totalmente la página, gracias por compartirla mis amigos y colegas, estamos desde Morelia hasta Huetamo, mi querida Gaby Casillo, ¿cómo estamos? Así es Adam, muy buenas tardes, un saludo a toda la gente que efectivamente nos ve, que nos sigue en la página, que nos manda sus saludos, sus mensajes y también pues que nos recomiendan un video que quieren ver, ya hemos costado algunos de recuerdo y pues vamos creciendo todavía más, la gente que nos ve además también de la Unión Americana y a la gente pues de Texas que pobrecitos puede estar pasando por un momento muy trágico, pero... Lamentable, lamentable, y bueno pues allá a nuestros paisanos les deseamos mucha suerte y de verdad ojalá este trance pase rápido porque bueno pues sí, es muy muy fuerte esto que está sucediendo y ya que estamos hablando de gente de Estados Unidos, bueno pues quiero saludar a mis amigos de Prestigio MX que nos están viendo, saludos a mi cuate Isra, más adelante te estaré platicando de un evento que poder musical en coordinación con Promociones Artísticas Zamora, estará realizando más adelante porque habrá preposada, preposada, ¿eh? A veces pronto va a haber Promociones Artísticas Tesoros o algo así se va a llamar No, 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 para nada, puro música a nosotros Y pues yo creo que allá se hubiera sido Fíjate, estamos viendo la posibilidad de organizar entre varias agrupaciones de Zittacona una preposada aquí en donde además, bueno pues estaremos viendo a ver si la gente... Claro que sí, usted es la conductora oficial Nunca es tan verdad ¿Usted va a ser la conductor oficial? Claro ¿Crees que para ese tiempo hay una idea? Sí Ah, bueno bueno, tenemos sorpresas el día de hoy, vamos a decirle por ahí por donde entramos y bueno, por ahí queremos invitarte anda usted de antojo? si, como que se le antojaría así una paletita a pesar de que está frío, el día está como bochonoso entonces se antoja una paletita como esta se va a entrar aquí y puede tomar lo que sea no importa adelante misma, siente bueno, pues en un momento más estaremos presentando el spot, que estará presentando paletería y debería Santa Clara y bueno, pues una variedad a ver, díganos una vez, cuál es la que va a usted a probar pues se me hace que es de es de nuez bueno, Ismael como están, bienvenido, como estamos, buenas tardes buenas tardes, aquí miren, les traigo aquí unas paletas aquí a ustedes del programa Poder Musical pues platícanos qué variedad, qué variedad de paletas porque bueno, yo por lo pronto mi Gaby, yo te voy a recomendar que si tienes oportunidad de ir a comprar una paleta, la pidas de lanche muy sabrosa ah, muy bien, bueno ya adelante, adelante misma qué más tenemos, qué más vendemos ahí en paleta tenemos helados, tenemos 28 sabores de helados tenemos más de 30 sabores en paleta y más de 10 sabores de aguas frescas también manejamos banana split mangonadas, chamulladas, fresadas, limo chamulladas malteadas malteadas, todo esto yo recuerdo eso de banana split solamente por esa de la niña fresa ¿usted sí las conoce? no ¿cómo es eso de banana split? a ver, yo no la conozco van una charolita son tres bolas de nieve con crema batida chocolate, cerezas, galleta no, pues eso es el banana split que tanto desea la canción no, un banana split de buena onda ¿no? además de los precios Adam que caracterizan a paletería Santa Clara pues mira, yo te voy a decir esta paleta ¿cuánto crees que vale? yo lo voy a regalar una aquí o yo la pienso de la Corina Zamora fíjense bien espérame, espérame ya se les sabe ¿cuánto crees que vale esta paletita? y bien sabrosa cuesta solamente ¿10 pesos? 10 pesos 10 pesos y además, bueno déjame decirte porque Ismael nos trae una sorpresa para el próximo viernes ¿quieres probarla? a ver, la de compañero no puede hablar usted bien sabrosas ya esta mordida esa es mía hay que la pague Zamora mi querido Ismael próximo viernes tienes una sorpresa para toda la gente para que vayan a probar estas paletas vale 10 pesos ¿estás de acuerdo? que vale 10 10 pesos ¿pero qué te parece si en la compra de esa paleta de 10 pesos te regalan otra amiga muy bien es el próximo viernes el próximo viernes el próximo viernes primero de septiembre te haremos una promoción de Santa Clara para el Tirenevería los venimos a invitar a ustedes y a todas las familias de Zitacuero para que vayan a nuestra gran promoción el día viernes y vamos a estar dos por uno en toda la tienda en toda la tienda hablamos desde lo que nos decía el banana split aguas frescas con fruta de temporada y que además bueno ya que estás poniendo tú la de Puebla con algunas paletas es más vamos a hacer una cosa ¿cuántos somos aquí? a ver uno las primeras tres personas que vengan y prueben aquí las paletas vamos a pegar una paleta aquí para que las prueben tres personas aquí 5 de mayo son 35 letras vénganse rápido porque además estaremos nosotros ya lo habíamos comentado con Isma el próximo viernes a la una de la tarde grabando una sección allá así es que bueno pues ahí va a estar Gaby Castillo va a estar Val García y toda la banda que compone poder musical así es que bueno mi querido Ismael ¿en dónde te podemos encontrar? estamos ubicados en Avenida Revolución Sur número 51B a un costado de la gasolinera del centro a un costado de la gasolinera del centro además si alguien requiere ahorita vamos a poner a trabajar a Zamora si alguien requiere que se lo lleven a su casa nada más ¿tienes algún número de teléfono de mi querido Ismael? sí, claro teléfono dígales es en 715-121-8531 715-121-8531 quien quiera su paleta de aquí a las 6 de la tarde mi querido Zamora se las lleva solamente pagando el costo que es ahí les da los precios de 10 pesos 15.25 así es que bueno llámenos a este número de teléfono que le acaba de dar mi compañero y desde ahorita hasta las 6 de la tarde él se las lleva mi amigo Zamora así es que bueno ¿qué te parece Ismael? no, me parece muy buena idea claro que sí órale pues mi Gaby escójalas de usted porque yo ya me voy a dejar esta sí, ya vimos que ya empezó compañeros por favor porque si no en medio no me voy a dar nada ahorita compañero muchas gracias vamos a ver este video que tenemos de faceta como decir gracias 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 imagine music quiero decirte que hoy te ves igual de hermosa como el día de ayer mas no me atrevo a confesarte que yo soy el que te ha enviado esas flores tú eres quien alegra mi ser despierto con las ansias de poder conocer el lado tierno que demuestra tu sonrisa y tu mirada tan linda y es que no me atrevo a confesarte porque tengo miedo de no ser a quien buscabas de no ser tan bueno para conquistarte y robarte un beso y es que no me atrevo a confesarte porque invadí un miedo y mis manos con pensarte tiemblan y no puedo ser capaz de acercarme y decir te quiero como decirte que tu eres quien me inspira en todo que al mirarte yo me vuelvo loco y me imagino corriendo hacia ti como decirte que tu eres la luz de mis ojos que te amo y que porque este loco daría todo por verte feliz y hacerte feliz simplemente aceptar y es que no me atrevo a confesarte porque tengo miedo de no ser a quien buscabas de no ser tan bueno para conquistarte y robarte un beso y es que no me atrevo a confesarte porque invadí un miedo y mis manos con pensarte tiemblan y no puedo ser capaz de acercarme y decir te quiero como decirte que tu eres quien me inspira en todo que al mirarte yo me vuelvo loco y me imagino corriendo hacia ti como decirte que tu eres la luz de mis ojos quien te amo y quien porque este loco daría todo por verte feliz y hacerte feliz y hacerte feliz bueno pues vamos a mandarle saludos a la gente que nos está dice el lugar donde están las paletas y de aquí deberían de darle prioridad a la gente de Citacoro la Michoacana es a nivel nacional pues aquí está la gente de Citacoro en mi canal ahí le da no vamos a entrar en ese tema porque si no nos van a correr a nosotros por andar no peleen muchachos ustedes tienen una vida revolución sub número 51 letra B a un costado de la nacionalidad del centro y la verdad es que las paletas están bien bueno y ahí ahora si como dijera Isma la humildad es la que los caracteriza a ellos pruebenlos en todos lados y al final si quieren le denle o primero pruebenle ahí ya ustedes verán donde compren pero la recomendación de nosotros es paletería Santa Clara así es que bueno pues ahí está dice saludos para la gente que nos está a Irimbo dicen que nos faltó el saludo de Irimbo que siempre mandamos a mi amigo Rodolfo pero nunca me ha querido decir cuál es su segundo apellido hace de ver algo dice mandales saludos saludos a la loba salvaje de rentas de la cacahuate que ahorita le va a llevar un banana speed que correcto muchachos pero bueno tenemos discos mi Gaby tenemos discos de la trayectoria aquí nuestro amigo checo Sergio nos regaló algunos discos para darles ahí tenemos a ver mi querido Adrián en esta ahí está a las llamadas que entran la primera llamada que entran le vamos a regalar el disco y además bueno pues lo vamos a invitar el próximo viernes a partir de la una de la tarde para que vayan a visitar allá nada más no me pongas en la papada para que ahí está bueno pues ahí está a ver la primera llamada 715-724-9679 vamos a regalarle discos tenemos discos de la trayectoria que trae los temas adelante con los temas así es 10 amigos caballo retinto mi gran amor el gavilán colorado vamos a hablar de una vez suena la banda cuando te fuiste te mentiste donde estás donde estés y con quien estés está en el sitio no de Camilo Sesto ah Camilo Sesto sí tú sabes cómo se llama la mamá de Camilo Sesto con 14 temas este disco de la trayectoria de tierra caliente tenemos llamada telefónica mi gaby adelante buenas tardes bájenme un poquitito a su televisión mi cuate para que no se vicie ay apúrate gordo ay sí su nombre señor por favor José Francisco José Francisco ¿de dónde nos habla señor José Francisco? órale vengase por su disco corriendo mi querido José Francisco ahorita voy por él órale pues saludos para quién sobre la verdad sobre el factor de los amigos de la madrugía con el viernes órale ahí y pasa continuamente por su factura aquí con mi cuata con mi cuata Randy bueno pues ahí está señores ahí está las llamadas ya ganaron su primer disco ahí mi camarada así es que bueno pues seguimos recibiendo sus llamadas vamos con la información mi gaby así es las breves gruperas aquí en Poder Musical vamos a verlos hola muy buenas tardes arrancamos con esta gustada sección de las breves gruperas de Poder Musical con gran éxito se presentó la dinastía de Tuzantla el pasado 27 de agosto en la plaza de toros el relicario Morelia Michoacán acompañados por Efraín Toledo ya comienza el mes patrio el próximo sábado 2 de septiembre en Marabatío Michoacán estará la banda número 1 de Michoacán banda Siragüen además tocando todos sus éxitos los auténticos terribles del norte venta de boletos en los carros de sonido y micheladas el güero solo 150 pesos y en taquilla un poco más este próximo sábado 9 de septiembre en Siraguato de los Bernal llega desde Sinaloa el nuevo ídolo de la banda Raúl Camacho además de la presencia de los ya muy mencionados Tesoros de Tierra Caliente a partir de las 8 de la noche te esperamos Apuzio de Juárez invita a este próximo 16 de septiembre al Super Jaripeo Baile a partir de las 5 de la tarde en el baile Tesoros de Tierra Caliente y Filosos de Tierra Caliente venta de boletos en los carros de sonido y no olviden escuchar su música favorita de los grupos de Tierra Caliente Johnny Ramírez está estrenando disco con pocos meses en el mercado Gavino y su banda promociona la canción Luna Llena la dinastía de Tuzantla estrena nuevo material discográfico y lanza su tema Maldita Pobreza es lo nuevo de su disco 2018 sigamos haciendo crecer la música calentana reportó para Poder Musical Gaby Castillo bueno pues el que queremos agradecerle a la gente ya lo deseamos fíjate que estamos en Radio Calentana nos están transmitiendo muchísimas gracias están más bien compartiendo el link gracias a Blanquis allá en Morelia, Michoacán a mi querido Adrián allá en Huétamo a toda la gente estamos en un grupo de WhatsApp de algunos gruperos algunos fans de Dinastía de Tuzantla Playes y esto pero bueno hay muchas agrupaciones que están dando a conocer a través de los WhatsApp pues en su música en esta agrupación y quiero agradecer porque bueno pues por el agregue como se dice ahí en Facebook en donde bueno pues a Radio Calentana le agradecemos muchísimo por nosotros estarán tocando también ahí los temas de Tesoros y le están dando mucho compartir a la página de Poder Musical Mi Gaby y sin lugar a dudas bueno pues nos van a estar en los próximos días ya tener más información de primera mano de todas las agrupaciones que nos están este que están ofertando o que están presentando en esta ocasión su material discográfico ya lo mencionábamos en las redes superas donde pues se recomienda que apoyen la música calentana además de que están dando a conocer los temas nuevos como Dinastía que ya va a sacar su nuevo material discográfico este 2018 que está por ahí con algunos temas se presentó el pasado sábado en Morelia y que tuvo un exitazo porque se llenó o sea estuvo muy bien este evento con Dinastía de Tuzantla siempre llenan ellos en donde se presentan y bueno también hablábamos el pasado martes de este señorón Julio Álvarez que decía que estaba ausente que ya apareció estuvo allá en San Luis porque estábamos como en pendiente a cada producción y eso también allá mi señora que es un hombre pero ya apareció obviamente decía que sus cuentas están congeladas pero que él sigue trabajando porque pues no tiene nada que esconder entonces se presentó en San Luis y pues sí tiene que trabajar porque imagínense que sus cuentas están congeladas pues ya de modo que no trabaje y fíjate que bueno cambiando un poquito de tema y regresando al que estábamos Dinastía de Tuzantla sigue o más bien la gente sigue pidiendo que Efraín Toledo siga con Dinastía de Tuzantla como que no se ha podido despegar es que Efraín Toledo desde los comienzos del 88 cuando Dinastía de Tuzantla comenzó con esta esta agrupación Efraín Toledo ha sido de los principales y en Morelia la gente lo pide a Dinastía de Tuzantla pero con Efraín Toledo es que bueno se lanzó como solista pero no sé a lo mejor porque no se ha podido quitar a lo mejor tiene su estilo su éxito como solista pero la gente como que así por sí solo no lo pica o sea la gente precisamente quiere verlo con la agrupación como pues como siempre lo vieron como siempre lo vieron bueno déjenme rápidamente vamos a ir a video pero antes de irnos a video déjenme recomendarles porque bueno es que no me aprendo los números de teléfono mi Gaby y bueno déjame rápidamente bueno por lo pronto seguimos recomendando el restaurante con el mirador mi Gaby adelante así es este restaurante que está a la salida por la mujer más agua para que vayan se den una vuelta ya va a ser el próximo mes patrio entonces para que vayan a festejar el 15 de septiembre o el 16 también que hagan sus reservaciones para que vayan a disfrutar de este bonito lugar además de que tiene una vista super hermosa además pues eso bueno déjenme comentarme los teléfonos para contrataciones de un grupo Sagitario 715-106-7194 y en la oficina de Limón de Papacindal 459-102-7187 vamos a ver este video se llama prometimos de los nuevos nuevos de Sagitario en música vamos a ver y regresamos chiquilla pierna calma eres prohibida y aún así me enamoraste con tu sonrisa una daga me clavaste en el corazón siento bonito cada vez que te veo y no me canso de observar tu lindo cuerpo besar tu boquita sentir tus caricias y darte mi amor ya dime que es si si descubrí en tu mirada que me quieres discretamente tú me observas sin tenerle miedo al que dirán ya dime que es si si por las noches yo te sueño a cada rato y entre botellas y entre amigos yo te grito que te amo a morir borracho por ti en la calle en la calle yo te amo siento bonito cada vez que te veo y no me canso de observar tu lindo cuerpo besar tu boquita sentir tus caricias y darte mi amor ya dime ya dime que es si si descubrí en tu mirada que me quieres discretamente tú me observas sin tenerle miedo al que dirán ya dime que es si si por las noches yo te sueño a cada rato pregúnteme si entre amigos yo te grito que te amo a morir ya dime que es si bueno pues tenemos llamadas y mensajes dice muy bonito video de Sagitario donde lo grabaron pues creo que la presa la presa el bosque no y que bueno que estas agrupaciones le den barrigo a los paisajes del municipio de Zitacoro porque hay algunas que se van y graban al estado de México y que son de Zitacoro y nada más andan digo está bien que promocionen yo estoy de acuerdo en que las agrupaciones si son de Zitacoro son de aquí de la región pues que promocionen los paisajes porque eso también le da parre al municipio y a la economía mucha gente a través de su música ven y felicidades a Sagitario porque de verdad pues publicita o promociona la presa del bosque en el mes de semanas antes cuando bueno pues ahí los recomendamos ya nos estaban hablando para preguntar si teníamos también discos de Sagitario pero no fíjate que el próximo en próximos días Sagitario estará aquí con nosotros estarán presentando su nuevo video también su nuevo video y disco así es que bueno ahí le encargamos a mis amigos de Sagitario tráiganse sus discos y por lo pronto bueno pues aquí tenemos discos de la trayectoria estarán próximamente con nosotros Sagitario a quienes nos preguntan en próximos días ya nomás nos estaremos ahí poniendo de acuerdo para qué fechas son las que van a estar por acá a nuestros amigos de Percipio MX también la próxima semana tendremos la oportunidad de ir a mi castillo bueno pues mostrando algunos discos de los que tenemos acá en el programa de Poder Musical nos estamos ya prácticamente despidiendo mi Gaby agradecerle a la gente a los patrocinadores del caso de Ismael de su esposa a quien mandamos saludar hasta la paletería Santa Clara la oportunidad que nos dan de poder nosotros publicitar su comercio de publicitar su producto y bueno pues aquí no es caro muchachos pónganse de acuerdo con nosotros ahí nos mandamos al Negrito Zamora Negrito así le digo de cariño no creo que por racista así es que bueno para que también sean parte de la familia de Poder Musical mi Gaby así es los invitamos este próximo viernes para que vayan a disfrutar de las paletas 2x1 en Paletería Santa Clara ya saben ubicados en la avenida de la revolución su número 51 letra B a un costado de la cintura de C muchísimas gracias allá saludos a toda la banda de artillería allá las chatitas que nos están viendo saludos a toda la banda pero les llevo sus paletas no si ahorita voy a pasar a comprarlas ahorita vamos a pasar a comprarlas y por supuesto agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos dieron la oportunidad de entrar a sus hogares a través de la señal que da 66 de Bancable muy buenas tardes esto fue Poder Musical lo vemos el viernes 1 de la tarde allá en Paletería Santa Clara